¡Suscríbete al canal! Es un concepto que últimamente falta mucho porque están en auge las enfermedades mentales y toda esa mierda, pero bueno, hay que ser felices, cojones, y para eso hemos venido hoy aquí, para ser felices. Así que, decidme lo que es la puta felicidad o tal o como vosotros la concebí. Un 8 por 8, ¿vale? ¿Ocho? Y yo, y yo, y yo, menos arriba que mi bro, menos arriba que mi bro. Tres, dos, uno. No perdiendo la fe, tomando confez, cigarrillo, yo lo sé. Se da cuenta rapeando, yo tengo nivel. Felicidad también lo sé, solo sé en el papel cuando como el LSD. Tomando marihuana, estoy feliz todos los días de la semana. También mi casa, eso es lo que pasa. Yo estoy feliz conociendo España y rapeando aquí en su plaza. En esta plaza viendo que se siente, las emociones no son transparentes, la felicidad no es intermitente y la puedes aumentar si cuidas bien de tu gente. Ya, tenedlo en claro, lo felices que seáis, no es por estar de bien amados, solo es buen acompañados, es sabiendo y teniendo un estado mental de que podéis no cumplir pecados. Cambio. Compro a pecados y se siente, me gusta rapear contigo, por el freestyle aquí sí se prende, y tampoco entiende, soy tan feliz, mi talento me llevo a rapear en otro continente. Aquí rapeando, te usa, dice la rima que también la usa. Yo me encuentro feliz haciendo mi música, rapeando con mi flow de manera única. Cambio. De manera única, porque es acústica, que más felicidad que en una feria canábica. En este lugar donde irradia magia, no es contar porque sé que se contagia. Yo soy feliz, me despierto cuando canto, con mis colegas en el banco mientras salto. La felicidad es algo que te tengo y sin embargo será como la cruz de Jesús, porque me la cargo. Cambio. La cruz a la que le rezo, desde el día que yo comienzo. Estoy feliz cada vez que yo sigo rapeando. Encuentro mi ser solamente en el universo, fumando mi hachís, estando ya por ahí. Quiere el SD o solo quiere weed. Digo just play for me, a happy game game. No la voy a cagar, yo soy parte de su team. Última. Me la llevo, me la llevo, para ver como la vida me da envidia. En el momento donde la familia es la única felicidad, cuando no encuentras tu desidia. Señores que se escuchen e interpreten, donde lo feliz encuentra siempre un cohete. Viajando, encontrando lo que se siente y además de un 33 fusionado en un 4. ¡Tiempo! ¿Tenemos un ruido para estos dos pedazos de artistas, o qué? Yeah, díselo. Vale, ahora va a ser el kickback. Preguntas y respuestas. ¿Quién va a empezar haciendo las preguntas? ¿Quién va a ser el poli? ¿Quién va a ser el poli? ¡Ey, cuando te sientes de estar en esta feria! Me siento bien, ¿no ves que no tengo histeria? En esta vida donde no siguen las reglas ni viven la media. Uno quiere drama y yo comedia. ¿Y te sientes muy bien en este día? Me siento bien, ¿quieres repetir esa rima? Me voy a sentir igual después de esta travesía. Pero no es por batallar, sino por fumar más María. ¿Y te gusta el público de Barcelona? Y espero que ya ellos, yo también en esta zona. Creo que eso sí es recíproco, porque me emociona. Hacemos música, vivimos el ahora. ¿Te haces música cuando subirás un tema? Ya lo estoy haciendo aquí, improvisando sin problemas. También puede ser que corra por mis penas. La tema es que música y cultura están en cualquier poema. ¿En qué poema tú lo encontraste? En Rosalía de Castro, en Velázquez, en todas partes. Tienes que mirar para adelante y ahora en 2023 en unas rimas de mi gance. ¿Y qué piensas que harás en el 2024? Ya veremos mañana, yo estoy improvisando. No me pienso, me lo voy organizando. Ya si eso me acuesto, me despierto y yo sigo rapeando. ¡Tiempo! OK. ¡Cuál, cuá, cuá! ¡Les 30 y 3 te tocan preguntar! ¡Si Wogan te toca responder! ¡Dale! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Y cuál! ¡Pues tres, pues, dos, pues, uno! ¿Qué estás disfrutando más del viaje en este sitio? Mucho, yo hice la gente familia. Ir al barrio gótico, a la sagrada familia. Fumame un porro de hachís y tomar sangría ¿Fumas para despejarte en el trabajo? No, porque el trabajo me importa un carajo Aunque tengo que hacerlo para ganar mis bajos Si no mi estado social sería muy bajo ¿Saltarías desde arriba por tu madre? Obvio, por ella daría mi vida y mi sangre Lo haría por mi hermana, lo haría por mi padre Le daría mi paz y me quedaría con hambre ¿Cómo defines la poesía? Cuando yo hago una batalla mía Como un ser que responde, que tiene filosofía Yo vengo a romper solo esta jerarquía ¿Cuáles son tus límites en música? No sé, no lo tengo, sos de gente estúpida Yo solo hago mi música Para que la gente la grite y se sienta única ¿Cuál es tu referencia en el hip hop? Tupac, Biggie, yo Tupac, yo soy el mejor Freestylero y también competidor ¿Quieres que la vida no termine? No sé, puede ser como un cine Dejo que fluir, solo quiero vivirla Y una cosa también Quiero rimarle y diga ¡Tiempo! ¡Lol batallonazo, tío! Chao, chao, los kickbacks Estos molan mucho, joder Ok, vale Lo siguiente tenemos Cuatro por cuatro Seis entradas cada uno A sangre, ¿vale? A despellejal Ok, DJ, ahora a los platos 3, 2, 1 Le ponen flow, hey Lo que vengo para decir Vengo a rapear También yo vengo a competir Me gusta el DJ Porque me hace un buen beat Me gusta el rap Pero también yo sé fluir puro dream Por ese freak que vi Cuando me doy cuenta De que esta vida me tocó experiencia Por eso paro delante De aquí a esta feria Demostrándela al mundo Que no tengo pudor Me histeria No tengo histeria Yo también tengo amnesia Quito mis pensamientos Cada vez de mi conciencia Miro mi ser Solo con transparencia Y también estoy flaco Pero no tengo ansemia Mire de más Y el suelo se me gafa Qué bien que se está fumando chile en el sofá El mundo solo es un sol Pero tengo gafas A mí ni Dios me estafa Yo sé cómo vengo tal Como vengo cual También vengo fatal Me gustan las batallas También me gusta el freestyle Ganar me da hasta igual Y hoy ya estoy feliz Por estar rapeando En otra ciudad Cambio Que un gaje me eso lo respeto Porque lo hago por completo Es mi vida y mi esqueleto Cuando analizo Que encuentro lo que entro Es porque sé que la música Pude encontrar mi secreto Pude encontrar mi secreto Y mi cerebro Yo rapeando también parece Que me cerebro Escuchando música Vida en cualquier momento Solo pensando el momento Influyendo mi argumento Cambio Soy un chaval hiperactivo Que se mueve como un loco Como un foco radiactivo Y sin embargo No te encuentro lo que vivo Porque espero que transmitan Como disfruto el sonido Cambio Porque también yo la rimo Porque sabe que he rapeado Tampoco yo me despimo Estoy Feliz rapeando a vinigo Porque en España parece Yo me encontré un amigo Cambio Mamá He encontrado el punto de la carne Y me parece interesante Yo tengo que ver Cómo viene de cobardes Esto es un post para viejos Y mi nombre es Javier Varde Javier Hernández Yo juego con Tiago Hernández El freestyle rapeando en cables O también en cypher Yo no tengo ni hambre Solo le agradezco a mi familia Y también a mi padre Gracias por cuando yo tuve hambre Mamá Por alimentarme padre Por no llegar tarde Yo luego no quiero darle salme Por la herencia que me dieron Tampoco seré un cobard Tiempo Loco esto ha sido un batallón Pero con todas las reglas 5 o 6 o no sé ¿Dónde está el ruido para estos dos cabrones? Lamentablemente uno de los dos en esta ronda Se tendrá que ir Pero es que ha sido sublime La intervención de ambos participantes Joder En Estados Unidos Hay un nivelazo que flipa Ok Tehuoca L33 Miembros del jurado En 3, en 2, en 1 Se la ha llevado L33 Pero bro Un ruido fuerte para Tehuoca Que se vaya con buen sabor de boca ¡Gracias!